Hola, estoy muy contenta porque en el día de hoy estamos grabando con la central de ideas el video de Como Si Nada con mi amigo Jessy Uribe, así que ustedes espero que lo disfruten, que se lo gocen, como lo estamos gozando nosotros. Un besito de parte de Paola Javi. Hola a todos, les saluda Jessy Uribe, estamos aquí con todo el equipo de trabajo, que combazo este de la central de ideas, en la grabación de Como Si Nada, música popular, que es otro cuento, ahí con Paola Jara y Jessy Uribe. Gracias. Gracias.